Fue un instante que sentí que su amor era mío y luego se fue Yo pelante, no dejé que su adiós me jodiera más de lo debido Con mi dolor, me busqué un rincón en la cantina pa' llorar a gusto Me tomé de cervezas un seis y hasta ahí creo que todo iba bien Pero al decir siete me acordé de ti Y lloré, grité, canté, la maldice y la bendecí Estarán de acuerdo conmigo que el amor, el amor es así Porque yo no sé vivir sin su presencia No me calienta ni el sol si no está aquí Y lloré, grité, canté, la maldice y la bendecí Y hasta a mi Dios le pregunté por qué razón se han mirado de mí Esta noche voy a arrancarme del alma Su recuerdo que solo me hace sufrir El marachi Que toca a un abejo si Alfredo se acercó a mi mesa Y me dice, andamos tocando al dos por uno, estamos en oferta No sabiendo que este indio es alegre y luego le arriman sonaja De mi bolsa saqué la marmaja y la puse de un golpe en la mesa Y les dije me tocan puras de dolor y en contra de ellas Y lloré, grité, canté, la maldice y la bendecí Estarán de acuerdo conmigo que el amor, el amor es así Porque yo no sé vivir sin su presencia No me calienta ni el sol si no está aquí Y lloré, grité, canté, la maldice y la bendecí Y hasta a mi Dios le pregunté por qué razón se han mirado de mí Esta noche voy a arrancarme del alma Su recuerdo que solo me hace sufrir Su recuerdo Que solo me hace sufrir